Hola gente maravillosa, ¿cómo están? Yo soy Alberto Chávez y el día de hoy vamos a ver digamos que un truquito interesante de cómo podemos agregar luces dentro de una estructura digamos compleja, luces pequeñas dentro de una estructura compleja. ¿A qué me refiero? Vea, esto mayormente se puede utilizar en digamos en entornos así como de ciencia ficción, de repente en entornos así como muy de fantasía, pero le explico quizá mejor le enseño. A ver, vamos a guardar este cubito, ¿saben que de hecho pudiésemos haber trabajado con el cubito? Vamos a regresar al cubito, a nuestro siempre confiable cubo y vamos a ponerle un Subdivision Surface de 3, que dice Control 3. Por cierto, aquí está el monitor de Cloud y Raton por si quiere ver qué es lo que estoy presionando. Algo importante, y antes de continuar, cambiemos de Eevee a Cycles y si lo tiene pues un GPU Compute. ¿Por qué? Porque esto funciona con Cycles, no con Eevee. Ya le explico por qué. Bueno, a ver, es porque vamos a utilizar un nodo que funciona mayormente en Cycles. Casi exclusivamente en Cycles. Ok, ¿cuál nodo? Sí, ese sí, ya tranquilo, ya se lo explico. Le decía, vamos entonces a Subdivision Surface de 3 con Control 3 como le decía, vamos a ponerle 3 en Render también. Bien, y ahora vamos a añadir un Multi-Resolution y vamos a subdividir 1, 2, 3, incluso 4 veces. ¿Por qué? Porque nos interesa, como hicimos la vez anterior, si usted se recuerda, vamos a poner un Displays. Entonces, este Displays va a ser una imagen. Bien, vamos a decirle New y vamos a decirle, pues eso, nada más, imagen. Para no complicarnos mucho la existencia, vamos a ir a la parte de, efectivamente, las texturas. Y vamos a decirle Open, vamos a ir a Texturas, vamos a seleccionar una textura determinada. Como le decía yo, esto es como que muy Sci-Fi. Vamos a seleccionar esta que dice Integrados. El material en este momento, pues lo vamos a hacer metálico y el otro material que va a ser de emisión. Así que no nos vamos a complicar mucho en la cuestión de los materiales. Al menos de momento, vamos, si usted le quiere poner materiales por su lado, por favor. Como dicen los gringos, by all means. Ahí. Vea, esto se nos salió del guacal, ¿cierto? Esto se nos descontroló. Entonces, obvio que usted va a utilizarlo como que dice de la mejor manera. Mira, vamos a colapsar esto y vamos a ponerle que en lugar de ese 1.0, vamos a ponerle un 0.05, tal vez. Más o menos por ahí. Ahora, voy a regresar a la parte de las texturas, simplemente porque me voy a ir a Mapping. Y le voy a decir que se repita, que la imagen se repita, en lugar de que solamente se extienda. Porque aquí, si usted se da cuenta, está en Repeat, por supuesto, porque le podemos poner, además de Repeat, Extend, que es lo que tenemos ahorita prácticamente. O le podemos poner Repeat. Ahora, ¿por qué aquí no se repite? Porque solo se está repitiendo una vez en el eje X y una vez en el eje Y. Así que si de repente le ponemos, por ejemplo, 5 y 5, la cosa cambia. Y si usted se percata también, incluso aquí se mira como que demasiado pesado, ¿cierto? Entonces, vamos a los modificadores y pongámosle un 0.03, tal vez. Todavía menos. 0.2. Ahí. Ok, vamos a hacer un Shade Smooth. Y tal vez le vamos a aplicar una subdivisión más, simplemente porque quiero que se vea un poquito mejor. Y sí, vamos a ponerle un 0.04, que caray, para que se note. Ahora, ¿por qué me interesa que se note? Vea. Vamos a ir ahora a la parte esta de, bueno, antes de, antes de, antes de ir a la parte, vamos a ir a Shading, que es precisamente lo que nos interesa. Y aquí en Shading, vamos a irnos aquí a la parte de, el Preview. Le repito, en estos momentos la parte de materiales no es del todo importante. Así que simplemente le vamos a decir que sea, que se yo, metálico. Metálico, yo sé, verdecito. No, quizá metálico y más negro, más oscuro, no negro, porque no conviene poner un material totalmente negro, ¿de acuerdo? Porque entonces, casi que se va a ver un material plano en muchas ocasiones. Difícilmente en esta, pero vamos, usted capta. Vamos a añadir otro Shader, que es de Emission, o de Emisión. Y a este le vamos a poner un, a este poco en el verdecito, ¿sí? Un verdecito, y vamos a ir a un Shader, por supuesto. Y, ahí, solo que, ojo, importante, el Emission lo vamos a poner arriba, ¿sí? Ahora, obvio que va a tomar la precedencia simplemente porque, bueno, vamos a poner esto porque está arriba, ¿no? Obvio, pero, ojo, si lo ponemos debajo, igual, se va a ver porque obviamente la parte de la Emisión es lo que no es. Lo que más nos, nos interesa. Ahora, como yo le decía, lo que nos interesa en estos momentos es prácticamente poner como que lucecitas en los pequeños huecos. Entiéndase, de repente, pues, en estos huequecitos que están aquí y allá dentro de nuestra estructura. Entonces, bien, con Emission arriba, vamos a hacer Shift A, y vamos a irnos a Input. El primerito, el que dice Ambient Occlusion. ¡Tarán! Me voy a acercar un poquito más. Me voy a asegurar de que diga Only Local. Y ahora, esto lo vamos a pegar en el factor. Ahora bien, ojo, esto es importante porque aquí estamos prácticamente que solo estamos dejando pasar cierta cantidad, pero no podemos automatizar lo que estamos dejando pasar. ¿Cierto? Entonces, para eso vamos a ir a Converter y vamos a agregar un Color Ramp. Entonces, he hecho esto, puedo, por ejemplo, vamos a ver, vea. Con el slider blanco, del blanco, del color blanco, pues, yo lo acerco hacia el negro. Me voy a acercar un poquito a mi objeto y vea. Ah, ah, bonito, ¿cierto? Es un truco, vamos, como diría, es un truco barato, pero funciona, funciona, es lo que interesa. Y, pues, de aquí podemos hacer un montón de cosas, como usted ya se habrá imaginado. Híjole, las posibilidades son casi, casi infinitas. Vamos a darle un poquito más de fuerza, vamos a ponerle un 5, tal vez, simplemente para que se vea mejor. Y ahora, de repente, obvio que a esto le podemos poner un mapping, solo que para esto, pues, obviamente requerimos de una imagen. Y, pues, como ya tenemos la imagen ahí, pues, vamos, más que sencillo. Vamos a ponerle como objeto y, pues, ahí para nosotros adaptar, digamos, esto que hemos hecho, este grupo de nodos, a cualquier objeto al que nosotros queramos o deseemos, pues, acoplar. Bien. Siento que tiene demasiado. Entonces, pues, nada. Lo pegamos un poquito más. Mientras más lo peguemos, pues, más vamos a quitar estos momentáneamente. Le decía, mientras más lo peguemos al negro, pues, la cantidad de emisión desde los agujeritos va a ser, obviamente, menor. O más bien, la cantidad de agujeritos emitiendo luz va a ser mucho menor. Ahora, ¿por qué se da esto? Esto es, digamos que relativamente sencillo. Un poquito más aquí. Vea. Ahora, ¿por qué? Le decía. La situación es la siguiente. Como estamos utilizando como factor entre el Principal Shader y el Emission Shader, las disculpas por el perro, que no es mi perro. Ojo, en mi casa perro solo yo. En general, en mi casa animales solo yo. Le decía, ¿por qué se da esto? Pues, vea, sencillo. La cuestión es, estamos utilizando como factor la oclusión ambiental. ¿Qué es la oclusión ambiental? Es, básicamente, esa parte de oscuridad que se da entre dos objetos que están juntos, uno con el otro. No están fusionados. Es como que usted ponga encima de su mesa de noche una lámpara. Entre la lámpara y la mesa de noche se va a formar una sombra muy, muy, muy oscura. Y, de repente, esa sombra se va a, digamos que se va a extender un poquitito a la lámpara y un poquitito a la mesa. Esa, digamos, ese espacio oscurísimo entre la lámpara y la mesa, esa es la oclusión ambiental. Todo objeto que esté junto a otro genera oclusión ambiental. Juntos, totalmente pegados, por decirlo de alguna forma, genera oclusión ambiental. Entonces, ¿qué estamos diciéndole acá a nuestros dos shaders, al Emission y al Principled? Utilicemos única y exclusivamente para la emisión la oclusión ambiental. Por eso nos interesa que esto esté aquí arriba, porque si lo ponemos abajo, la cosa es al revés. ¿De acuerdo? Entonces, lo que nos interesa supeditar a la oclusión ambiental es al primer shader. Entiéndase, el que está arriba del mix. Así que, por eso le ponemos Ambient Occlusion. Y porque le ponemos el Color Ramp. Ahora, digamos que la parte del mapping incluso podríamos deshacernos de ella sin problema. Esto, repito, solo para que si usted se quiere llevar este grupo de nodos a otro objeto, a otro archivo, pues ya tiene, simplemente le tiene que cambiar aquí la imagen que va a utilizar. Pero le repito, ¿por qué el Color Ramp? Porque el Color Ramp es lo que va a servir, digamos, de mediador. ¿Qué tanto quiero yo que mi emisión, o que mis agujeritos emitan? O más bien, le reconstruyo la frase. ¿Qué tan laxa quiero que sea la definición de agujerito? Digamos, donde está la oclusión ambiental. Porque si yo le doy al blanco todo lo que da, si usted se da cuenta, lo que queda en lo oscurito es exactamente la parte que está más salida de mi objeto. Es decir, todo lo demás lo toma como un agujero o como algo que tiene oclusión ambiental. Por eso es que nos interesa dejarlo como que lo más pegado al negro posible, si es que esa es nuestra intención. Si la cuestión es al revés, pues entonces, obvio, que déjele todo el blanco y nada más modifique el negro. ¿Por qué? Porque mientras más cerca del blanco esté, menos será la parte que no tiene emisión. ¿De acuerdo? Pero como que lo que yo le prometí fue esto, pues nos quedamos ahí. Le acelero un poquito la cámara para que esto se renderice y luego regresamos. En lo que, por supuesto, esto se empieza a renderizar y en lo que yo le empiezo a acelerar, pues le comento, si usted quiere el archivo .blende, esto que hemos hablado el día de hoy, pues lléguese al blog Diseño Libre. Esto es aguatemala2s2snumeros.blogspot.com para tomarlo de ahí. Va a haber un enlace de descarga. Sabe que antes de eso, vamos a hacer una última cosa, un par de últimas cosas, para ser más exactos. Lo primero es, vamos a irnos un poquito al Composting. Y vamos a decirle Use Notes. Lo voy a ir para acá. Y voy a agregar Shift a un filtro. Glare. Lo pongo ahí. Y me interesa poner, voy a poner acá el visor para que también veamos qué es lo que estoy agregando. Vea, eso. Me voy a acercar con Control, ups, con, con. ¿Quién era Control V? ¿O solo era V? Yo no lo recuerdo. Ahora Shift, Alt, ah, Alt V, perdón. Ok, me voy a acercar un poquito solo para que vea. Le decía, Interactions. Podemos hacerlo 3, podemos hacerlo 4. Todo depende de la calidad con la que lo necesitemos. Los Streaks. Bueno, de hecho, no quiero Streaks. Quiero un Fog Glow. Y... ¿Era Fog Glow? Sí, 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 era Fog Glow. Y vamos a incrementar un poco el Mix y vamos a disminuir el umbral. O, como dicen los señores de habla inglesa, el Threshold. El tamaño puedo incrementarlo para que sea más brillante o puedo... ponerlo hacia abajo, pues, decrementarlo. No sé si esa palabra existe en español. Pero digamos que sí, de momento, y digamos que existe decrementar. Simplemente para que tenga un poquito más de brillo. Bueno, habiendo hecho eso, vamos a hacer una cosa adicional. Vamos a ir acá a la parte de Denoising. Vea, en este iconito de las fotografías apiladas, vengo a Denoising. Recordemos que estamos utilizando Cycles, ¿de acuerdo? Así que, pues bueno, ahora sí. F12, y le decía, si quiere el archivo .blend, lléguese ahí a Diseño Libre, a Guatemala2.blogspot.com. S12 es en números. Y ahí va a encontrar, pues, todos los archivos .blend de todos los videos que hemos ido haciendo a lo largo de estos años. Sí, señor. Años. También le dejo en la descripción mis redes sociales, por si quiere seguirme en alguna o en todas. Y también, por supuesto, el enlace a mi Patreon, por si se quiere convertir en uno de mis amadísimos benefactores. Gracias, si usted ya lo es. Y finalmente, también le dejo un par de enlaces a un par de libros de mi autoría. No le digo más. Le vamos a dejar. O, ¿sabe qué? Podemos esperar que esto se renderice del todo porque la cámara, pues, la dejé como estaba. No le puse un fondo porque, pues, eso ya lo hemos hecho varias veces. Y lo que me interesa es nada más que usted vea cómo termina viéndose nuestro objeto con ciertos dejes de emisión. Esto, digo, en situaciones normales uno cree que uno tiene que ir seleccionando como que puntito por puntito, lo cual implica de que tenemos que hacer una subdivisión y aplicar esa subdivisión, cosa que no hemos hecho. Esto es un modelado totalmente no destructivo. Y, pues, como se da cuenta, la cuestión es mucho más sencilla de lo que uno cree. Sobre todo si son luces como que, digamos, entre comillas, aleatorias. No son aleatorias porque todo depende de si están en ciertas partes con honduras o no. Honduras, digo, pues, porque son hondos, ¿no? No hablo del país. Hablo de, efectivamente, honduras físicas. Y, pues, no le digo más, damas y caballeros. Ahí tenemos nuestro objeto con emisión selectiva. Y, pues, nada. Nos vemos la próxima. Hasta entonces, larga vida al software libre. Y, pues, no le digo más, no le digo más, no le digo más, no le digo más.